Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Juguetes y Juegan Hola amiguitos de Juguetes y Juegan Hoy es un día muy especial y por eso queremos desearos una feliz navidad con una canción tocada con el clarinete Juguetes y Juegan Juguetes y Juegan dadle al me gusta y podéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos Un millón de besitos